Lisa de Blackpink confirmó que su debut como solista está más cerca de lo que esperamos y será un álbum en donde mostrará una nueva faceta como artista. Hola amigas y amigos de Rizzo, yo soy Cassandra y estas son las K-News. BTS celebrará su octavo aniversario con todo el ARMY, pues el grupo anunció su fan-meeting con el evento Monster 2021 Sog Wisu, en el que tendrán una convivencia cercana con todos sus fans a través de Weavers. El Monster 2021 tiene fecha para los días 13 y 14 de junio con una edición mundial que incluirá canciones en idioma extranjero. Este evento tendrá un costo para poder ingresar, así que ve juntando tu dinero. ARMY, ¿estás listo para los 8 años de BTS? Bambam de GOT7 anunció su comeback como solista con su primer mini álbum titulado Riven, el cual llegará de la mano con su nueva agencia Avis Company, pues recordemos que en enero el grupo dejó a YG Entertainment. El comeback del rapero se lanzará en todo el mundo el próximo 15 de junio en punto de las 6 de la tarde con horario de Corea del Sur, y aunque aún no se han dado más detalles, ya no aguantamos las ganas de escuchar todo lo que se nos viene con Bambam. Rosé de BLACKPINK estableció un nuevo récord, sí, otro, pues su sencillo On The Ground superó más de 100 millones de reproducciones en Spotify más rápido que ningún otro solista de K-pop. Enhorabuena, Rosita. La canción promocional de su primer mini álbum en solitario alcanzó esta cifra en tan solo 71 días desde su lanzamiento, lo cual logró antes que nadie. Estas fueron las K-News de la semana, no olvides que esto y más lo encuentras en erisus.mx. ¡Adiós!